Para actualizar a los dueños de todas las épocas, organizamos un curso. Ahora desde la aplicación del banco pueden hacer muchísimas de las operaciones bancarias desde donde ustedes quieran. Pueden usarlo desde el carvaje. Pueden pagar sus servicios y facturas con un simple escaneo. O hacerle un giro a cualquier persona aunque no tenga cuenta en el banco. Pero ¿por dónde le pongo la plata a esto? También pueden pagar préstamos y tarjetas del banco. Y yo justo que quiero cambiar el auto. Tienen cotización preferencial del dólar y mucho más. Ah, pero el siglo XXI es una papa. Actualizate. Con la aplicación móvil del Brow podés usar tu banco cuando y donde quieras. App Brow. Fácil. Cómodo. Seguro. Todos se darán cuenta de tu nueva afeitada menos tu billetera. Llegó la nueva Gillette de tres hojas al precio que vos querías. Que te ofrece hasta siete afeitadas suaves. Pasá al siguiente nivel con la nueva Gillette Presto Barba Ultra Grip 3. Gillette. Lo mejor para el hombre. Imagínate un alfajor. Auténtico. Grande. Delicioso. Es el triple de punta gallena. Hacemos punta en calidad. Totalmente nuevo Nissan Kicks. Actitud. Busca actitud. Ega y Rutas del Plata. La combinación perfecta para un servicio diferencial. El mejor confort con nivel internacional. Viaja a Minas 33. Melo y Río Branco. Con la seguridad, confianza y el mejor servicio a bordo de Ega y Rutas del Plata. Ega y Rutas del Plata. Coparon Ruta 8. Los domingos en familia. Con gustito a lo de antes. El sabor del emigrante. Que nunca te va a fallar. La familia es un típico clan. Comparte la risa, la bronca y el pan. La familia la copia más bien. Parece la tuya, la mía y la de él. La familia es un pequeño país. Si está bien unida, puedes ser feliz. La familia te invita a pasar. En las buenas y en las malas. Siempre vas a hacerte un lugar. Emigrante, sponsor oficial de los domingos en familia. Ahora en DeMarco podrás encontrar una amplia línea de escritorios gerenciales, muebles aéreos y accesorios útiles o para decoración. DeMarco. Transformamos el espacio. Yaguaron 1828. DeMarco. Dígale si todos los repuestos más baratos siempre están en Simaco. Tres locales en Galicia y además. Las Piedras, El Legomar, Propios y Avenida Italia, Maldonado y Garzón. Todos los repuestos más baratos siempre están en Simaco. Al contado acrédito con Simaco, siempre te salvas. Simaco. Uno más para atender. Disfruta un gran sabor a Coca-Cola. Cero azúcares. Ya estamos para el arranque del...